¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de la Europea en Kawasaki Z-Cup. Estamos ya por decimosegundo año consecutivo en la Copa de Kawasaki y aquí tenéis la parrilla de la salida de la primera carrera de esta temporada 2018. Antes de meternos ya en harina, saludamos a Javier Olave, organizador de esta copa. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Hola, pues la verdad es muy bien y expectante con esta primera carrera. A ver, muchas caras nuevas, muchos viejos conocidos. Vamos a ver qué pasa. Y es que, como decimos, es la decimosegunda edición. En el circuito de Valencia, en el circuito Ricardo Torbo, estaba ya todo preparado para comenzar y ahí vemos a los pilotos saliendo, dando la vuelta de calentamiento con un Joan Sardà que partiría en la primera posición, como hemos visto, en la parrilla de salida acompañado de Javi Valera y de Marc Guillomet. Caras nuevas, como tú decías, y también pilotos con mucha experiencia y ya con unas cuantas copas a sus espaldas. Así es, y hoy con un problema añadido es que van a tener que gestionar el fortísimo viento que hace en el circuito Ricardo Torbo de Cheste. Hemos tenido un fin de semana muy complicado, con meteorología muy cambiante. La primavera, teníamos todas las estaciones en una hora y media desde tener sol y manca corta a una tormenta fuerte a frío y hoy domingo ha aparecido con muchísimo viento y la verdad es que es un problema gestionar algunas partes del circuito. Final de recta es muy complicado porque cuando estás agarrado a los frenos y de repente entra una racha de viento, es muy complicado soltarlos y entrar por el sitio. En cuanto el viento te mueve la moto un medio metro de la trazada, ya no entras. La verdad es que complicado, las previsiones meteorológicas incluso hacían pensar en algo peor pero afortunadamente, bueno, pues no hubo lluvia, pero sí ese fortísimo viento que complicaba la vida a todos los pilotos, tanto los más expertos como los más inexpertos. Es que por cierto, teníamos también aquí, normalmente en la Z-Cup invitáis a algún piloto de algún medio, incluso medios extranjeros también han corrido para que experimenten de primera mano y puedan contar cuáles son las sensaciones. Aquí también teníamos piloto invitado. En este caso, pilota. Eso es, Sara Romero, una habitual de las tandas, una piloto muy rápido representando al medio a todo circuitos, donde va a contar su aventura, su experiencia en esta Z-Cup. Y bueno, la verdad es que ha llegado sin conocer la moto, sin todo, se ha clasificado bien y en fin, pues está demostrando que pertenece a la parrilla. Bueno, y en las primeras posiciones, los habituales con algún otro que se ha metido ahí por medio también intentando luchar, porque bueno, los conocedores sobre todo, tanto de la Copa como de la Z-900, pues que digamos que contaban a priori con una pequeña ventaja. Así es, tenemos en pantalla justo al Poleman, a John Sardá, y le acompañan Valere Guillamet, que son viejos conocidos de la Copa, sin embargo, en segunda fila de parrilla ya nos encontramos a pilotos nuevos, a Bian Santana, David Vázquez, Óscar Ibáñez, en fin, gente que ha llegado con palmarés, con ganas, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién gana. Vamos a ver cómo se desarrolla, por lo tanto, esa primera carrera de la temporada con un Joan Sardá, que después de que se le escapase el título del año pasado, ya viene con fuerzas y con ganas, de ahí esa pole position para intentar llevarse el campeonato. Ahí estamos viendo cómo las banderas ondean, se retira el comisario con la bandera roja roja en la parrilla, ya vemos también el safety car cerrando, y en unos instantes semáforo rojo, se apaga semáforo, ahí vemos cómo ha arrancado, madre mía, perfectamente ahí en caballito, qué buena salida ha hecho Gabriel Durán, parece ser, con la número 53, que pese a que se le levantaba muchísimo la moto, ha ido controlando el caballito, bajando la rueda delantera, y se ha colocado ahí en la tercera posición, nada más darse la salida. Y encabeza un clásico, Javi Valera, nos dijo el año pasado en la última carrera que se retiraba de las carreras de motos, pero luego afortunadamente para todos nosotros, el bueno de Javi siempre se lo piensa y vuelve a la acción, y ahí lo tenemos liderando esta primera carrera. Salvando las distancias, un poquito así como Valentino, aunque Valentino nunca dice que se retira, pero sí es verdad que ya van pasando los años y parece como que ya va a ser el último, luego renueva, Javi Valera había dicho que se iba, como tú dices, y afortunadamente, bueno, pues ahí lo tenemos mandando en la carrera, y habíamos visto, insisto una vez más, a Gabriel Durán como con muchas ganas, quizá demasiadas para la primera vuelta, le ha hecho cometer errores, está cuarto ahora en la carrera, pero bueno, pues mira, ahí vamos ahora a ver cómo se mete por dentro otro rival y le supera en esa curva de izquierdas. Yo creo que es Avian Santana, Avian Santana, un piloto canario que viene con muchísimas ganas, yo creo que nos ha demostrado que es muy rápido, yo creo que ya le llaman, en vez de Avian le llaman avión, Avian Santana. Avian Santana, pues no es mal mote, desde luego, no es mal mote de tener ese nickname, como, bueno, pues eso, que va como un avión, y ahí lo tenemos peleando ahora, con David Vázquez, con el piloto gallego, el piloto de Ponferrada, ¿no?, de Pontevedra, queremos decir que es otra de las incorporaciones nuevas a la Copa. Incorporaciones nuevas, y en cuanto al reglamento, no hay nada importante que destacar, no hay cambio, sigue siendo la Kawasaki Z900, la moto con la que se corre, con un pequeño, digamos, entre comillas, kit para las carreras, pero pocas variaciones, no se toca prácticamente nada de la mecánica a nivel importante, ¿no?, a nivel motor no se toca absolutamente nada. Uy, uy, aquí vemos a Sardá, ¿ves?, probablemente a causa del viento, pero ha entrado largo y se ha salido a final de recta, y esto le va a complicar mucho, y va Javi Valera con Joan Sardá y con Marguillamé tres primeras posiciones, y sin embargo ahora Sardá ha perdido, ha debido caer a la quinta, sexta, séptima plaza, y vemos que muchos metros de ventaja hará para Javier Valera, peligroso cuando a alguien tan experto y con tanta mili, con tanta experiencia como Javi, le das estos metros de ventaja, ¿eh? Cierto, lo que pasa es que también es verdad, Javier, que estamos en la segunda vuelta, y bueno, pues hay tiempo todavía hasta completar esas 19 para remontar posiciones, Javi Valera, eso sí, se queda ahí en solitario en esa primera plaza, seguido por David Vázquez, ahí lo tenemos con la número 13, encabezando ese grupo, seguido por Marguillamé, y bueno, pues Sardá tiene que remontar, pero no ha perdido demasiado. Exacto, vamos a ver si, bueno, a ver cómo gestiona la remontada, la verdad es que Sardá tiene un ritmo fantástico, yo creo recordar que el año pasado rodó aquí en 42, este año la pole ha sido 43, y son unos tiempos rapidísimos, como bien nos dijo Avian Santana, realmente lo que más le ha sorprendido es un piloto, el canario, que llega con palmarés, no es alguien nuevo en las carreras, es alguien que ya ha hecho bastantes cosas, bastante ruido dentro del mundo de la moto, y nos dijo que se sintió sorprendido cuando llegó y encontró el ritmo, y se encontraba a 4 segundos de la pole, realmente estaba sorprendido, y nos decía, vaya nivelón que tenéis en la copa. Y es que, bueno, lo ha podido experimentar los nuevos sobre todo, porque obviamente a los pilotos más veteranos ya no les sorprende, pero sí que es verdad que las incorporaciones de los nuevos y los que también se sorprenden, y me incluyo entre ellos, los pilotos invitados, ¿no? Los pilotos invitados llegan y dicen, madre mía. Claro, tú has estado ahí en pista y desde fuera parece que se va fácil, es una moto de calle, como bien comentabas antes, tan de calle que en alguna ocasión hemos tenido algún participante que ha venido montado con ella desde casa, le ha puesto el kit de carrera, se ha corrido y luego se ha vuelto otra vez, o sea que es una moto muy, muy, muy de calle, con muy pocas modificaciones, pero sin embargo... Uy, atención, otra salida, pero bueno, Javier, otra salida de pista, ahí vemos al fondo de la imagen, era una de las motos, no podemos deciros ahora mismo cuál, lo hemos visto en ese plano a lo lejos, pero se salía justo también en esa frenada, el punto crítico. Es un punto muy complicado, muy complicado, la velocidad que se llega con los frenos, cuando de repente sopla el viento y te saca del sitio, ya no entras, te tienes que ir largo. Bueno, pues ahí está David Vázquez comandando ese grupo, intentando dar caza al escapado, al veteranísimo Javi Valera, un Javi Valera que también arrancaba fuerte, y bueno, vamos a ver en el desarrollo de la carrera si consigue... Mariamet II ha entrado por dentro, fantástica también la carrera del piloto catalán, que es... vaya, aquí tenemos a Freud, es Freud González, el piloto andaluz, bueno, lo vemos que no tiene nada y la moto, pues habrá que hacer chapa y pintura, pero mucho ánimo desde aquí a Freud, que es otro a Freud, que es otro de, en fin, de los pilotos, que afortunadamente si Javi Valera dijo que se retiraba y ya no corría más y lo tenemos en pista, pues Freud también dijo que el día que hiciera un podio dejaba las carreras y afortunadamente el año pasado, después de subir al podio, le dieron permiso en casa para deshacer la palabra y seguir en pista. Para seguir, ¿no? Ahí vemos ese caballito de David. David Vázquez, muy espectacular. David Vázquez que ha controlado ahí perfectamente con ese caballito y es que hay que decir que, bueno, como tú apuntas Javier, es una moto de serie, pero es una moto que da 125 caballos, la Z900, y ya son palabras mayores, ya es una moto que anda mucho, que estira, el motor es potente y aquí hay que decir que obviamente no hay ningún tipo de control de tracción ni nada parecido, ni anti-wheeling, ni absolutamente nada, es pilotaje puro. Es mano derecha, completamente mano derecha para acelerar y frenar. Y ahí tenemos, vaya batalla por la segunda posición, vaya batalla. Ahí está entrando por dentro Avión Santana. ¡Ay! Se ha ido por fuera, ahora se han tocado un poco. Sí, un pelín largo, se ha tenido que ir, como le pasaba también a Joan Sardá, pero vemos cómo afortunadamente ha vuelto a pista sin ningún problema y bueno, pues de nuevo ahí la lucha en ese grupo, un grupo muy animado de cinco pilotos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Ahí veíamos a David Vázquez como hacía esa trazada un poquito sui generis, pero bueno, claro, buscando cada uno su sitio y es que, bueno, es lo que tienen las carreras en grupo. Y eso sí, insistimos una vez más, igualdad mecánica absoluta. Es decir, aquí no hay nada, no, pues es que mi preparador me pone esto. Hombre, sí que se pueden hacer ajustes en cuanto a suspensiones, pero ni siquiera en desarrollo, porque ya tenéis pactado desde hace tiempo que ni siquiera, porque se podía en principio jugar con los desarrollos, con la corona y con el bio, pero es estándar y no se toca para ninguna carrera. Los pilotos fueron los que propusieron que el desarrollo fuera el de serie y bueno, pues se modificó el reglamento y yo creo que debe ser la única categoría de motos del mundo donde, bueno, pues no se puede cambiar los desarrollos. Fue a requerimiento de los pilotos y a la organización nos pareció fantástico porque, bueno, pues es otra manera de propiciar la igualdad, ¿no? Ahí tenemos, bueno, ahí tenemos otra vez a bien Santana, ¿no? Que está cogiendo, está protagonizando la lucha, la caza de Javier Valera que se nos ha escapado por delante y bueno, ahí lo vemos, ¿eh? Mantiene, pues tres segunditos o una ventaja así que en manos de Javier, que lo sabe muy bien gestionado... ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí hemos visto... Ahí hemos visto, sí. Bueno, muy espectacular, sí. Sí, parece que es este el piloto, David Vázquez. La verdad es que parece que se esté jugando a la posición de podio en cada vuelta, ¿eh? Impresionante. Sí, sí, mira, ahora entra largo. Otra vez probablemente el viento. Es muy complicado, es muy complicado. Estás jugando por entrar en la misma décima. Vamos a ver la repetición. Ahí estamos viendo, es la curva de entrada a meta. ¡Uy, el tremendo latigazo que ha sufrido ahí! Sí, es David Vázquez. Sí. Es David Vázquez y vaya la que ha salvado. Ahí se podía haber ido al suelo perfectamente pero afortunadamente salvaba la situación y continuaba en carrera. Eso sí, le ha hecho perder unos metritos importantes pero nada que no se pueda recuperar. Como vemos, cinco vueltas a 19. Una carrera larga, una carrera en donde, como ya hemos visto, Sardá, por cierto, que viene remontando... Sí, yo creo que viene remontando por detrás. Me parece que le estamos viendo. Yo creo que ha debido poner todo en el sitio y ha recuperado el ritmo. Y la verdad es que, bueno, por los entrenamientos veíamos que tenía un ritmo bastante consistente un poco superior, un poco inferior al de los demás. O sea que es posible que si las cosas van al sitio pues pueda remontar. No sé si hasta Javi Valera pero desde luego hasta este grupo por seguidor seguro que sí. Ahí estamos viendo como Javi sigue escapado y la verdad es que es una ventaja. Así, más o menos a ojo de buen cubero, son tres segundos largos. La diferencia entre Javi Valera y el segundo clasificado. Que es Abian Santana, que está aquí con Marguillamed, los dos peleando. Y, bueno, Abian, que fue el primer piloto en inscribirse en la Copa, cuatro o cinco meses antes de que ya estaba pidiendo, en fin, se inscribió antes de que se abrieran incluso las inscripciones. Ya habíamos recibido el pago. Le tuvimos que devolver el dinero y decir, oye, no, no, que todavía no están abiertas. Tenía muchísimas ganas. Estaba reclamando una moto todos los días y le decíamos, hombre, tranquilo, que todavía hace frío. Hombre, el en Canarias es un poco menos a lo mejor. Todavía no se entrena. Y la verdad es que tenía muchas ganas y lo está demostrando. Está demostrando que es un piloto muy, muy rápido. Y no sé si sabrás la respuesta, Javier, pero con respecto a Abian Santana, precisamente cuando vemos cómo ahora de nuevo se tiene que salir ahí a esa zona. Marguillamed, otra vez. Afortunadamente, esa zona, ya sabéis, escapatoria que está asfaltada en un tramo y, bueno, pues puede permitir y permite que en esa curva tan difícil, crítica, y además con un gran paso de un gran paso de velocidad en curva, pues que se pueda permitir el cometer un error, salir de fuera y que no se materialice en caída, ¿no? Como hemos visto más de una ocasión. Exacto. Y ahí vemos, bueno, Javi Valera, tres segundos y medio, que es bastante. Santana Guillamed, Sardá, detrás Oscar Vázquez, después de ese susto que ha habido. Y el sexto, mira, es Oscar Ibáñez, que es un piloto que tiene una historia fantástica que nos contaba en el paddock. Es el piloto de Noyes Camp, ¿vale? Hemos tenido a Kenny Noyes con su mujer y Jana todo el fin de semana con nosotros. Es fantástico cómo se sigue recuperando Kenny. Hay que enviar un abrazo fuerte y mucho ánimo. Ya se ha movido por el vial, por el circuito con un quad, y, bueno, pues nos ha estado contando un poco cómo va todo, que la verdad es que continúa recuperándose después de aquel accidente, de aquella mala suerte que tuvo. Y, curiosamente, ha decidido apoyar, ha elegido a un piloto para representar en esta europea Z-Cup, que es Oscar Ibáñez. Y Oscar cumplía justo este fin de semana, justo este fin de semana, siete años, desde que sufrió también un accidente en Alcañiz. Él es un piloto de Alcañiz. Y en el circuito, en su carrera de casa, sufrió en el CEP un accidente muy fuerte y estuvo 21 días en coma. Y después de 21 días en coma, logró despertar, lo despertaron. Hicieron varios intentos, realmente no lograban reanimarlo y que todo funcionara, pero finalmente a los 21 días se recuperó. Y siete años después, esta volvió a ser su primera carrera. Es una historia fantástica de superación, como la que está protagonizando el propio Kenny, que, bueno, pues es el ídolo de todos los que hemos estado este fin de semana en la Copa. Todos nos hemos querido hacer fotos con él, porque realmente es un fuera de serie. La verdad es que me sumo a ello. Yo, desafortunadamente, como tú sabes, no pude estar en esta carrera, pero desde luego a Kenny le mando un fortísimo abrazo. La verdad es que, bueno, pues qué capacidad de lucha que tiene Kenny. Siempre la ha tenido, siempre la tuvo, cuando era piloto que se entrenaba y se machacaba como el primero. Y ahora en esta otra carrera está también ahí afrontando con mucha valentía y, por supuesto, también con el apoyo de su familia, el apoyo de Ileana y, bueno, pues el apoyo de toda la gente que le quiere, ¿no? Siempre son numerosísimos los seguidores que tiene Kenny. No puede ser de otra manera y la verdad es que, bueno, pues le deseamos todo lo mejor, esa recuperación y muchísimo ánimo le mandamos desde aquí a Kenny, que seguro, seguro, le vamos a ver en un futuro no muy lejano pues, bueno, pues volver a estar ahí y no decimos ya, obviamente, competir porque sí que ahí en ese caso sabemos. Bueno, él está compitiendo lo más importante que es en la vida. Él ha hecho una vuelta a la vida y cada día va un poco más, cada día se mueve mejor, cada día no ha perdido el sentido del humor, las ganas de vivir, la pasión por la moto y por hacer las cosas y prueba de ello es este piloto, Óscar Ibáñez, que, bueno, que no deja de ser una historia pues que tiene algún paralelismo con la de Kenny y él lo está apoyando, él ha vuelto, Óscar todavía nos contaba que todavía tiene problemas, todavía tiene algunas secuelas de ese largo coma, la pierna creo que la derecha todavía no le funciona muy bien, pero a pesar de todo es rápido, está en pista y es uno de los monitores, por cierto, del Noyes Camp que está estrenando cursillos, está haciendo cursillos constantemente y ahora se ha mudado aquí a Cheste donde tiene un óvalo para, bueno, pues para hacer Dirtrack. Pues lo he dicho, Forza Kenny, ahí a tope, ayudando y apoyando siempre, bueno, pues como ha hecho también desde su carrera, ya con la creación del Noyes Camp y ahora, pues materializado, como decías, con Óscar Ibáñez. Exacto, nos acercamos de esa mitad de carrera y hay que repasar, tenemos tanta batalla aquí delante entre estos pilotos que, bueno, no querría olvidarme, por detrás también hay algunos grupos, vemos en la clasificación, que se lo están pasando bien y pilotos pues conocidos, como Gabriel Durán, por ejemplo, el piloto de Mallorca que curiosamente estuvo en la primera edición de la Kawaseki Ninja Cup hace 12 años y 12 años después ha vuelto a casa por Navidad y sigue siendo un piloto rápido que se está todavía haciendo la moto, pero yo estoy seguro que lo vamos a ver peleando delante. Por cierto, vemos que efectivamente Sardá viene a tope, viene como un avión, ya ha recuperado, ya se ha puesto segundo y vamos a ver si es capaz de dar caza a Javi. Estamos hablando de Gaby Durán y también pues tenemos a Iván Manzano, a Luis José Martínez que nos comentaba que tiene como proyecto correr ahora el Mundial para, bueno, pues para todos aquellos que tienen algún problema físico y bueno, pues está peleando ahí para ver si puede ir al Mundial y la verdad es que sería una buena apuesta, es un buen candidato a podio en este campeonato del mundo y tenemos también pues a Paco Luis Agud el alias El Manoplas decimos porque es un poco el campeón del chat de la lista de Whatsapp esta que tenemos es el animador nato y por detrás un clásico como Jorge Gutiérrez también que, bueno, pues lleva las 12, es el único piloto que lleva las 12 ediciones de la Z-Cup y en esta con una novedad y es que está corriendo junto al tío de su mujer que es Marcos Carrascosa que también está corriendo. Luego Alex Romero que normalmente es compañero de batallas de Luis José Martínez pero en esta ocasión uy, hemos visto hay otro susto de Marguillamete en este caso que ha mirado la rueda trasera ha estado a punto de bajarse como decíamos pues Marcos Carrascosa y Alex Romero que normalmente se las tiene en pista con Luis José Martínez pero ha llegado realmente enfermo realmente muy tocado con un catarro muy fuerte con un fiebre y yo creo que se va a conformar con intentar acabar la carrera y por detrás también tenemos otras novedades como es el caso de Pedro Zarandona que va a cumplir en julio ni más ni menos que 58 años Keco 58 años y se ha apuntado a correr y aquí está clasificado en parrilla y corriendo contra todos estos lobos un tío valiente donde los haya tenemos que revisar los archivos pero puede ser probablemente el piloto más veterano bueno ahora que has dicho como un lobo me ha venido José Carlos Lobo a la mente que también fue otro de los participantes José Carlos Lobo efectivamente aquí mandamos también un abrazo porque tuvo un percance después de correr la Ninja Cup en esta ocasión con vosotros luego se apuntó al Campeonato de España de Clásicas y sufrió un tremendo accidente donde también se rompió un montón de huesos y estuvo con Valleciente durante unos cuantos meses ya está plenamente recuperado y no se le han quitado las ganas de Iremoto lo mismo este año no porque ya no está inscrito pero seguro que a lo mejor el año que viene os lleváis una sorpresa y lo tenéis de nuevo como inscripción en cualquier momento hemos tenido la visita durante todo el Fundo de Semana estamos viendo como Sardá yo creo que le está recortando a Javi Valera estamos a mitad de carrera y todavía hay tiempo está rodando está rodando más rápido que Javi además en torno al medio segundo aproximadamente por vuelta más rápido que Javi Valera y de ahí que mira ya está la diferencia era de tres segundos y medio hace unas vueltas y ahora bueno pues no tenemos justo la información en pantalla pero se ha recortado y está por debajo de esos tres segundos claro y bueno pues como te decía hemos tenido visitas de bueno de pilotos de la Copa de pilotos antiguos como Santi Pozo o también de pilotos que están deseando volver a correr que este año por circunstancias se han quedado fuera pero que se han pasado a vernos a decirme que les guardemos el sitio que pronto veremos a Javier Capitán por ejemplo que es posible que se reincorpore a la segunda mitad de esta temporada o Luis Montalá que ha hecho un pequeño paréntesis este año no corre pero seguro que el año que viene lo tenemos a bordo bueno pues una de nuevo una pequeña gran familia la que tenéis ahí en esta Kawasaki Z-Cup en donde además de la competición ya sabemos que reina el buen ambiente que siempre bueno pues hay bromas de todo tipo dentro de ese mini paddock ¿no? o de esa área Kawasaki en donde se comparte absolutamente todo ¿no? y donde la ayuda es la moneda de cambio ¿no? entre todos los participantes sin duda aquí hay un ambientazo y aquí nadie va al nadie tiene que desplazarse a ir al box del otro a pedirle disculpas porque realmente son compañeros de tienda y este fin de semana bueno pues han convivido realmente con el viento y el agua la convivencia ha sido muy próxima y muy difícil en la tienda box estas que tenemos ahí tenemos otra vez a Marguillamed intentando intentando meter rueda y recuperar posición con Avian Santana y ya recordamos hablando de precisamente de eso de compañerismo ¿no? y de ayudarse unos a otros como Joan Sardá después de caer en la lucha por el título en la última carrera le sacaba la pizarra ¿no? sí, sí le sacaba la pizarra a Rael Martínez y bueno hemos tenido muchísimas muestras hemos visto a Jorge en estos entrenamientos Jorge Gutiérrez dándole rueda que esto es un clásico dándole rueda a algún piloto recién llegado para tratar de de clasificarlo de llevarlo a meterse en parrilla no, la verdad es que hay un espíritu fantástico en la copa es de hecho el viernes también a requerimiento de los pilotos hubo una cena de presentarse a los nuevos con los viejos de hermandad aquí tenemos ya están pasando a pilotos doblados y atención que siempre es complicado porque tenemos pilotos rapidísimos como estos que tenemos en carrera fíjate vuelta rápida 44-6 que es un tiempo es lejos de por ejemplo la pole del año pasado y la pole de este año pero hay que tener en cuenta el viento que hace con este viento es muy difícil no se puede ir al límite porque si vas al límite y solo al viento estás en el suelo pero marcaba y lo veíamos ese 44-6 vuelta rápida de carrera de Joan Sardá justo en la vuelta en donde se ha encontrado los doblados Javi Valera los ha pasado de mejor forma y perdiendo menos tiempo también José Sardá acompañado por esa vuelta rápida y fijaos de una vuelta a otra ya está a su rebufo exacto Javi se ha visto penalizado por ese paso y ya lo ha cazado Joan Sardá y tenemos un mano a mano ahí en cabeza entre dos pilotos amigos y que se conocen muy bien y avión Santana y está por detrás también encabezando esa lucha por llegar hasta la segunda posición ahora de Joan Sardá que bueno pues ha llegado los ha pasado se ha ido a por Javi Valera y mientras tanto sí es verdad los tiempos están siendo muy parejos entre Javi Valera y avión Santana con lo cual pues hace que esa diferencia esa distancia siga permaneciendo inalterada pero vemos como ahora Joan ahí por fuera madre mía pero bueno ¿dónde va? ¿en el curvón de izquierdas por fuera? en la frenada también por fuera madre mía y ahí sí puede abrir mucho más mucho antes gas Javi Valera con una trazada normal natural mientras que iba muy abierto y no ha podido abrir gas hasta que ha tenido la moto prácticamente recta Joan Sardá pero vamos a ver porque seguro que en breve vamos a ver cómo hay cambio de líder sí sí estos dos se conocen muy bien son amigos se han estado vacilando todo el invierno a la lista de Whatsapp Javi Valera ha llegado por cierto con un cambio de look ha llegado mucho más delgado mucho más en forma y con muchísimas ganas y la verdad es que yo Javi siempre me sorprende cuando estás haciendo fotos al borde de la pista en el vial que siempre se inventa trazadas distintas a los pilotos hay una curva redonda de derechas por ejemplo que todos pasan por dentro y él pasa por fuera como pasa en el garrote él encuentra otras trazadas otras líneas y que si fuera otro piloto diríamos que está equivocado pero en el caso de Javi el reloj dice que no está equivocado no que es una trazada tan válida como las de sus competidores ahí se metía por dentro Joan Sardá a Javi Valera a cambio de líder en la vuelta 12 de un total de 19 parecía tras esa salida de pista el inicio de la carrera que bueno pues lo iba a tener complicado pero ese pilotaje ese buen ritmo de Joan Sardá lo ha llevado hasta esa primera posición ya exacto y ahora pues tenemos esto es un clásico ya este es nuestro Valentino Márquez pero con buen rollo Sardá y Valera delante y otra vez doblados otra vez doblados y bueno en este caso otra vez Javi se ha visto penalizado Javi Valera pero bueno seguro que ahora engancha y además hombre no es un circuito este muy importante de rebufos pero lo bueno es que cuando las motos corren igual eso favorece la igualdad en recta el que va detrás pues rápidamente se aproxima Carrascosa el piloto que era doblado y te iba a preguntar antes con respecto al piloto canario si trae la moto y se la lleva a las islas o no o permanece la moto aquí no sé si lo sabes por si te decía yo creo la verdad es que no lo sé tenemos que hablar con él tengo pendiente para la siguiente carrera vamos a hablar un poco a ver cómo entrena porque la verdad es que los pilotos canarios lo tienen todo más complicado pero yo creo que él tiene la logística como fue de los primeros en escribirse y en recibir la moto lo ha organizado un poco y aunque no ha rodado todo lo que quería lo tiene organizado con gente aquí en la península que le ayuda también es el caso de Gaby Durán por ejemplo al ser balear pues no está tan lejos puede tirar de ferry pero también le pasa un poco lo mismo cierto es que lo tiene efectivamente lo tiene complicado pese a que es verdad que los mallorquines hay una gran escuela no sé por qué obviamente me estoy refiriendo a Lorenzo Lorenzo ha creado escuela y Chicho por supuesto en Baleares y hay mucha cantera balear hay mucha cantera balear que luego es verdad que cuando ya el tema se profesionaliza cierto que vienen a la península también para tener su centro de operaciones para entrenamientos y para todo volvemos a tener campeón del mundo en Mir creo que es también balear efectivamente este año campeón del mundo no hay duda que hay una cantera muy buena y bueno tenemos también no hemos mencionado estamos viendo a ver si tenemos alguna imagen suya también a José Enrique Díaz Buzón que es otro clásico de la copa que también lo tenemos este año en parrilla y también tendría que estar peleando por esas posiciones no lo hemos visto no sabemos si tiene algún problema estamos ya a poquitas vueltas seis vueltas y por cierto yo quería comentar porque estuvimos en el salón de la moto de Madrid en los pabellones de IFEMA en donde había una bueno pues todas las marcas tenían sus motos para probar para que el público se pudiese apuntar y se pudiese probar yo afortunadamente tuve la oportunidad de hacer de monitor precisamente para Kawasaki y venían bueno pues obviamente público de todo tipo pero venía algún chaval joven y no tan joven y preguntaban por la Z-Cup porque además teníamos tres Z ahí estamos viendo la repetición de esa maniobra pasando por fuera el currón que es impresionante es impresionante impresionante como se ha jugado ahí en esta curva tengo que decir que en esta curva que yo recuerdo hubo dos ediciones de la ZK final de recta Javi por dentro y ahora Javi por dentro hubo dos ediciones de la copa que se han decidido en esa última curva de Cheste que suele ser la última carrera del año pues en esa curva se ha decidido el campeonato al menos en dos ocasiones en esa curva que es la última curva Javi Valera 44-6 con vientos un tiempazo y Javi Valera que ahí intentaba se metía por dentro de hecho en la final de recta pero iba un pelín un pelín colado y ha aprovechado una mejor trazada para pasarlo decía que teníamos además tres Z900 y claro decíamos ¿por qué tres Z900 y no tenemos digamos una moto como tenemos de cada otra marca o sea de cada otro modelo o tal y claro es que era la más demandada y aún así en cada tanda que salíamos a rodar con la gente las Z900 estaban siempre copadas y también por supuesto la versión A2 sabes que es la moto más vendida en España y nos preguntaban que si de verdad se corría con la moto tal y como estaba después de dar la vuelta después de probar de hacer esa prueba se bajaban y decían ahora ya entiendo por qué se hace la copa con la Z900 madre mía qué forma de estirar y estamos hablando obviamente de una moto de calle una naked de calle pero como veis se pueden hacer carreras y se puede disfrutar muchísimo de rodar en un circuito con la máxima seguridad en cuanto pues eso a que puedas tener cualquier percance este es el sitio para correr y no las carreteras exacto exacto y vemos que se están agrupando en cabeza se están acercando los cuatro hemos visto que Javi también ha tenido alguna frenada de final de recta problemática alguna ráfaga de viento también lo ha sacado y ahí lo vemos que se vuelve para atrás se gira pero con mucha tranquilidad se gira para atrás para ver qué está pasando ahí y la verdad es que cuando mira para atrás lo que ves es que vienen a por él y es que sí parecía en un principio que con el ritmo que llevaba Joan podría haberse ido pero no le ha plantado cara a Javi Valera el resto de participantes como vemos también ahí habían Santana también se está está recortando terreno y parece que se están unificando las posiciones hasta incluso me atrevería a decir que esa cuarta posición vamos a ver cómo se desarrollan estas cinco vueltas para el final cinco vueltas que quedan de carrera porque puede apretarse más o vamos a ver si en esa mirada que ha echado atrás Joan Sardá se ha dado cuenta y ha dicho bueno voy a tirar un poquito más a ver si consigo deshacerme de estos pilotos y así pues no tener que jugármelo todo en la última vuelta incluso el quinto el quinto está realmente tan cerca y ves que Joan está haciendo trabajar sí está haciendo trabajar el neumático trasero neumático trasero suspensiones está haciéndolas trabajar y como veis y es que aquí ya lo decíamos no hay obviamente control de tracción no hay anti-wheeling no hay nada es muñeca derecha sensibilidad y bueno pues eso intentar rodar lo más rápido posible de ahí que vemos bastante sacudidas y es que son 125 caballos lo que rinde este motor pero también depende del estilo de conducción porque fíjate ves a Javi y si no tuviera referencias ves a Javi Valera y tiene un pilotaje fantástico muy old school y bueno la moto no se le mueve nada uy 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 vaya susto que se ha llevado ahí Sarda vaya susto justo en el cambio de dirección para el curbón se le ha descompuesto y la moto en ese cambio de dirección todavía está viendo si le falta algo si se le ha quedado algo madre mía vaya susto lo vamos a ver ahí repetido muy cerca ha estado muy muy cerca muy muy cerca ha sido una buena salvada y eso ha propiciado que le haya superado Javi Valera de nuevo Javi Valera en la primera posición se rehace ahí está Joan Sarda que sigue ocupando la segunda plaza y ya está más cerca también habían Santana aquí está dando paso Alex Romero que como decíamos normalmente es compañero de baile de Luis José Martínez pero aquí venía bastante mermado físicamente y simplemente quería acabar la carrera y fíjate Marguillo Med marca vuelta rápida 1.44.5 pero curiosamente es cuando más alejado está de la cabeza de carrera claro también lo hemos visto que ha tenido problemas que se ha salido de pistas es una carrera muy complicada muy complicada cuando llegas a final de recta a 230 por hora y estás frenando para meterte y de repente el viento te saca del sitio la curva se hace muy muy pequeña sí sí además esa curva tiene es para valientes es para valientes es una curva de las de no pensarlo mucho porque si lo piensas no te tiras ahí a esa velocidad bueno pues se sigue mandando estamos a 4 vueltas del final Javi Javi Valera ahora es sardar efectivamente el que se ha puesto por delante ya decíamos se ha recuperado de ese susto sin problemas en principio ahora parecía que era un pelín largo y Javi achucha sí sigue achuchando ahí se nota que tiene un paso por curva muy bueno vamos a ver estos 3 pilotos 2 que se conocen muy bien y habían Santana avión Santana que ha ido poco a poco remontando y está ahí y bueno pues vamos a ver qué pasa en estas últimas 4 vueltas 4 vueltas vemos cómo aprieta de nuevo forzando el ritmo Joan Sardá se va con él se va con él Javi Valera y por detrás Avión Santana parece que ahora sí que se queda un pelín descolgado vamos a descontar una nueva vuelta en el marcador pasan por línea de meta veremos ese ahí lo tenemos esa sobreimpresión 3 vueltas para el final y esas 3 primeras posiciones como vemos Marguillomet en la cuarta plaza y David Vázquez vienen muy cerca la verdad es que los 5 ahora Marguillomet se ha ido otra vez muy largo a final de recta es un problema esa frenada hoy es un problema tremendo con el viento porque no te puedes guiar si no decimos lo del viento quizá pudieran ver la gente que ve la carrera y todo el mundo se equivoca que en ese punto hay muchas coladas de recta hay muchas coladas en ese punto por lo que estás diciendo es un sitio muy expuesto muy rápido es muy difícil muy crítico ahí afecta mucho y realmente es que hay mucho viento no se aprecia en las imágenes no vemos las banderas no vemos nada lo veíamos en las imágenes de la parrilla de salida previa que las chicas con pelo largo iban con el pelo al viento no, no la verdad es que Cos que no hace un día hoy para peluquines aquí en Chiste para nada para nada la verdad es que luego a ver si tenemos también algún plano de la celebración que veremos seguramente y podemos se podrá apreciar claramente ese fuerte viento racheado que hacía en el circuito ahora se escapó un poquito otra vez y hay largo además hay largo también bueno es largo o de esas trayectorias distintas es que lo hace distinto Javi lo hace distinto Javi si no lo vieras en contexto pensarías que va lento porque por el estilo por la manera y sin embargo todo lo contrario es un piloto rapidísimo y bueno y que año a año ojalá nos dure muchos más porque año a año nos dice que ya está que se siente mayor pero luego rejuvenece hombre y ahora además como dices y también se ha puesto más en forma adelgazado y además ahora se le ve fíjate mucho más acoplado en la recta ¿ves? intentando meterse ahí en el iba a decir en el carnazo no en el carnazo pero tras esa minicúpula debajo acoplándose perfectamente para ganar esas decimitas o centésimas al clono el primer 43 43-8 generalmente Sardá está intentando que en la última vuelta no llegarle tiene miedo a Javi se ve que es perro viejo y que llegar con Javi a la última vuelta detrás es un problema bueno pues ahí está ahora sí bueno es complicado ya para Sardá efectivamente conseguir rebajar esa diferencia salvo un error un nuevo error Javi Valera si no se va largo otra vez no va a poder recortar esos metros y atención también a Bien Santana que está ahí y oye lleva toda la carrera peleando un poco este grupo de atrás que va haciendo un poco la goma aquí tenemos yo creo que es José Enrique Díaz Buzón antes hablábamos de él y bueno pues una lástima vemos que está bien aunque bueno vemos el mono está bastante destruido yo creo que se ha bajado ha tenido una bajada rápida rápida de la moto fíjate que le falta tela al mono ahí en algunos sitios que se le va a ver pues mira en la frenada vamos a ver frenada final de recta ¡Uy madre mía! es un mal sitio ese es por encima de 200 por hora ese es quizá el punto más rápido hemos visto que es el punto no sé si será el viento o se le ha marchado delante se le ha cerrado la dirección pero es un mal es un mal sitio para caerse yo creo que yo creo que seguía todavía frenando ahí en ese punto porque se le ha girado se le ha girado la dirección y efectivamente se le ha cerrado la dirección una pérdida de herencia y quizá propiciado también por bueno no sabemos la verdad pero una caída fuerte en cualquier caso afortunadamente sin consecuencias bueno sin consecuencias siempre lo decimos sin consecuencias físicas que son los más importantes luego hay que sumar claro pero es que es lo más importante lo más importante tras una caída así sin consecuencias físicas cuando decimos sin consecuencias decimos sin consecuencias y la moto V que da varias vueltas hay consecuencias después ahí tenemos a Bien Santana pasando a Javi Valera Javi pasándolo en la frenada pero además es que ha mantenido ahí lo normal es cuando apuras mucho a irte un poquito para afuera y el que va con la trazada buena vuelve a recuperar la posición y sin embargo ahí a Bien Santana la ha mantenido perfectamente y Javi Valera por detrás Javi Valera tercero Javi Valera tercero y esta última vuelta madre mía vaya compañero de viaje tiene a Bien Santana vamos a ver vamos a ver qué es lo que hace Javi en esta última vuelta si no da su brazo a tercero como todo parece ahí mira intenta meterse ahora por dentro pero no no ha aguantado Javi Valera hay que decir de todas maneras que él es de los que sabe que el lunes hay que ir todos a la oficina por la mañana así que no corre más riesgos de los que de los que hacen falta si bueno la teoría la sabemos pero aplicarlo luego es difícil yo creo que contenerse ahí de hecho lo estamos viendo como está intentando está intentando que no se le escape está intentando y lo ha hecho apurar la frenada para meterse por dentro pero cada vez le queda menos circuito ahí lo vemos otra vez como se echa encima en esa trazada también que hace un poquito a su propio estilo Javi Valera con la número 44 y ahí tenemos con la 85 Abian Santana luchando por la segunda plaza ahora por fuera uy ese sitio también muy complicado ahí es donde se llevaba el trallazo el susto el líder de la carrera Joan Sardá que lo tenemos a Jorge Gutiérrez a Jorge Gutiérrez efectivamente que a lo mejor lo tenemos ahora en plano porque puede que vayan a doblarlo que vaya a ser doblado no lo sabemos sí porque ahí está entrando ahí está entrando Joan Sardá entrando en meta eso es entrando en meta pasa Jorge Gutiérrez sin perder vuelta y ahí está Abian Santana una victoria efectivamente victoria para Joan Sardá Abian Santana segunda posición Javi Valera tercero entra por detrás David Vázquez en la cuarta posición finalmente por delante de Marc Guillemet que es Guillemet perdón que es quinto y que carrera tan llena de alternativas es la cantidad de cosas que hemos visto sí porque después de primero Joan Sardá que estaba fuerte se sale en la frenada de final de recta se reincorpora carrera en torno a la séptima octava posición Javi Valera comanda en solitario se escapa luego tiene problemas con los doblados Abian Santana por un rato ha sido David Vázquez quien iba adelante Marc Guillemet también Abian Santana bueno hemos tenido una pelea una carrera buena buena de las de la animada animada la carrera y vamos a ver porque parece que ah bueno claro es Jorge o no pero parece que sigue en otra vuelta exacto exacto sí sí hemos cantado hemos tirado bandera nosotros antes de hemos visto la bandera ha sido un error ha sido un error estaba marcando última vuelta bueno sí sí han tirado han tirado sí yo me parece que he visto bandera bueno ha sido un error pero yo creo que no ha afectado y están y están tirando ahí estamos viendo como bueno pues sigue en esa última vuelta teníamos en el en el contador particular nuestro que que era última vuelta pero efectivamente la vuelta de bandera la vuelta de bandera es esta en donde va a entrar y no afectará en la clasificación porque van más o menos tal y como lo hemos narrado esa primera posición de Joan Sardá ahí lo vemos y ya mucho más atrás y quizás lo mismo también se habían relajado en la lucha por la segunda posición había Santana y Javi Valera ahí están mirando hacia atrás Joan Sardá ahora sí ahora sí celebra la victoria primera posición y ahí vemos efectivamente la bandera nosotros no hemos visto la bandera pero pensamos que la última yo creo que es un poco confuso este final pero yo creo que la vuelta anterior es la que hemos visto o esta porque yo creo que hemos tenido una vuelta en regalo me da la impresión bueno pues en cualquier caso no cambian las cosas el vencedor sigue siendo Joan Sardá segunda posición para Avian Santana Javier Valera la tercera plaza y efectivamente veíamos ahí con la número 27 a Jorge Gutiérrez que en esta ocasión sí ha sido doblado ahí están las 19 vueltas y celebrando con este caballito Joan Sardá la primera victoria de la primera carrera de la temporada en esta decimosegunda edición entrando ya pilotos a boxes ahí lo vemos y Javi Valera Javi que estará bueno es fantástico empezar la temporada en el podio pero por otra parte yo creo que he visto tan cerca la victoria Javi está entrando a boxes Javi está entrando a boxes por pit lane y no le hemos visto pasar ha habido una vuelta ha habido una vuelta de regalo que hemos dicho lo hemos narrado bien lo que pasa es que luego de hecho estábamos viendo en la realización que estaba la bandera puesta ya había sido bandera el que no se ha enterado ha sido Joan Sardá Joan Sardá por si acaso ha dicho yo voy a tirar lo vemos además que miraba para atrás para ver si venían corriendo o habían cortado él no tenía dudas y la bandera de cuadros no era para para Joan Sardá sino era para Jorge Gutiérrez que no te acuerdas que entraba justo la vuelta de de final de carrera entraba por delante sin ser doblado por delante de Joan Sardá Sardá ha continuado y luego al que le estaban dando bandera era Jorge Gutiérrez o sea que lo hemos lo hemos cantado bien ahí está ahí está aquí tenemos a Javi aquí tenemos a Javi tenemos a a Vian a Vian Santana y aquí tiene a y a Joan que está haciendo unos kilómetros más que ha hecho dos vueltas de honor en vez de una a dos una a fuego ahí lo tenemos ahora pasando a Sara Romero la vemos ahí con la con la coleta a Sara a Sara bueno pues así ha concluido esta primera carrera primera carrera de la copa que tenemos un total como el año pasado un total de seis carreras serán seis carreras en cuatro eventos empezamos en Cheste luego doblaremos en Montmeló doblaremos en Jerez y volveremos terminaremos el año en noviembre otra vez en Cheste aquí tenemos a Sarda que lo está celebrando porque se ha visto se ha visto fuera de pista se ha visto séptimo octavo se ha visto remontando se ha visto casi caído en esa casi descabalgada que ha tenido esa derrapada ha estado a punto de hacer un high side y al final ha ganado llevaba se le ha hecho la mañana larga estaba llevaba todo el fin de semana un poco nervioso un poco preocupado además ha tenido algunos problemas físicos estaba cansado y toda la mañana estaba bastante nervioso nos comentaba su mujer porque esto de que la carrera sea tan tarde hace que la mañana sea larga y te dé tiempo a darle muchas vueltas a todo bueno pues ahí veis esa clasificación novena posición para Luis José Martínez ahí tenéis el resto de participantes y en la décima plaza Luis Francisco Jorge Gutiérrez décimo primero Alejandro Romero décimo segundo luego tenéis Marco Antonio Carrascosa décimo tercera posición Sara Román décimo cuarta y Pedro Zarandona en la décimo quinta posición un valiente rumbo a los 57 años y ahí lo tenemos a Pedro Zarandona a Perú acabando la carrera y ahí peleándose con todos estos con todos estos lobos además que sí además que sí porque bueno acabado en la décimo quinta posición pero tiene como decimos tiene mérito tiene mérito el estar peleando con esa edad además con esa edad las cosas se piensan mucho más exacto pasa el suelo está mucho más duro el suelo está mucho más duro hay que pensarlo todo muy bien y aquí mira aquí podemos apreciar en algún momento el viento en el pelo de la gente como veis pero era tremendo esta es una zona relativamente resguardada protegida porque hay otros sitios final de recta por ejemplo era un sitio muy expuesto muy expuesto con un viento lateral además no era un buen sitio ahí tenemos el corralito están preparando para subir al podio a ver si vamos a poder escuchar a Sardá ahora comentando un poco sus impresiones si en esa carrera como ya hemos dicho y hemos podido ver pues ha pasado absolutamente de todo quizá la suerte que ha sido solamente la segunda vuelta además nada más comenzar aquí y hoy escuchamos eso bueno pensaba que sería una carrera más fácil pero con el viento viniendo de cola las dos primeras vueltas no he podido frenar y me he ido recto y entonces creo que iba sexto y ha sido una carrera muy peleada luego cuando ya me he puesto delante ha empezado a fallar un poco la goma me ha pegado un susto me ha vuelto a pasar valera y la verdad que me he pasado me lo he pasado muy bien una carrera muy divertida perfecto gracias bueno pues así nos contaba así nos decía cuál había sido pues bueno tras ese error en donde se veía inmerso ahí en esa séptima octava plaza para luego como decía concentrarse tirar fuerte para llegar hasta la cabeza de carrera y poder luchar por la victoria pese al susto que decía también que se había dado en el flip-flap en ese cambio de dirección rápido justo en la última curva de izquierda ese curvón que lleva a la última mejor dicho la penúltima curva que lleva a la última antes de la entrada meta una como veis en estos highlights inicio de carrera muy 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 movido la verdad con muchos bailes de posiciones con errores de muchos pilotos debido a ese fortísimo viento sobre todo en esa frenada de final de recta donde hemos visto también salidas de pista y desafortunadamente también alguna caída como la de Freud González y bueno pues una carrera marcada por ese viento cada vez que lo vemos cada vez que lo vemos se pone el corazón en un puño es que fíjate si para nosotros desde aquí desde el otro lado de la cámara digamos viéndolo en pista asusta ya lo sabes tú mejor que nadie Javier que de encima de la moto eso es vamos multiplicado por mil multiplicado por mil brutal o sea ahí dices se me ha parecido la virgen en esa curva en ese punto la verdad es que una carrera bueno pues desde fuera bonita muy bonita es un ejemplo de lo que es esta copa todas las motos corren igual todos quieren ganar y al final solo hay sitio para uno y se ven imágenes como las que hemos visto hemos tenido tres o cuatro ganadores potenciales que han estado a punto de caerse o de ganar ese era el momento en donde daba caza Sardá al escapado Valera tras esa remontada desde la salida y ahí le plantaba cara Joan Sardá no quería dar su brazo a torcer pero el mayor ritmo de Sardá hacía que se fuese hacia adelante aunque luego tras el susto que yo creo que vamos a ver ahora sí ahí está tras el susto que se llevaba el que habíamos visto era el de David Vázquez que también ha sido fuerte y este era el momento efectivamente en donde ya había bandera pero Joan Sardá por si acaso decidía dar otra vuelta eso por si acaso hasta que no he mirado para atrás y he visto que no venían y ahora sí aquí tenemos este Sabian Santana sangre nueva en esta europea en Kawasaki Z Cup y en el podio y en el podio ha empezado segundo y nos dijo que había empezado a cuatro segundos de la pole el primer día y que está un poco desmoralizado pero luego ha ido mejorando y fíjate se ha mejorado y ahora tenemos también a Ricardo Piso entregando el premio al jefe de equipo de Joan Sardá y es verdad oye Javi Valera ha perdido unos kilitos sí, sí está muy de forma ahí sigue Ricardo Piso también entregando el trofeo para el veterano Javi Valera de Jorge Gutiérrez sabemos que ha hecho todas las carreras pero también Javi Valera ya unas cuantas todas las ediciones de la CSAC sí, sí porque Javi Valera ya corrió como Wilkar cuando era ninja cuando corríamos con la ninja 600 aquí Ramón Bosch director general de Caguas aquí España entregándole el premio a Sardá bueno pues un Sardá que comienza bien la temporada arranca bien con esta primera victoria de la primera carrera y quiere buscar el que sería su segundo título también como el tercero el tercer título aunque el año pasado Raúl Martínez pues consiguió se impuso y ahí tenemos un podio con caras nuevas y ojo a los que vienen ojo a los que vienen apretando por detrás porque yo creo que tanto David Vázquez como Gaby Durán como Óscar Ibáñez ojo que yo creo que los vamos a ver en este cajón durante esta temporada se lo van a poner más caro aquí en Chester ha sido la primera carrera ha sido una carrera difícil por el viento no conocían la moto no conocían el formato pero ojo a lo que veremos en junio aquí se han cebado con el mecánico de Sardá le han dado una buena ducha de cava y ahí los abrazos las felicitaciones el buen rollo que predomina y domina por encima de todo en esta Kawasaki ZK bueno es el primer podio el primero de seis y tenemos ya un poco la declaración de intenciones de todos los que van a ser aspirantes al título de esta duodécima edición bueno pues ahí está esa clasificación tras la primera carrera por supuesto la clasificación general igual que esa primera carrera con Joan Sardá como líder bueno pues nos vemos en una próxima carrera de la ZK Javier nos vemos en junio momelo chao amigos hasta siempre chau 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 Gracias por ver el video.